La entrada en Ucrania de camiones rusos con ayuda humanitaria sin permiso de Kiev es una invasión directa de nuestro territorio. No recurriremos al uso de la fuerza contra este convoy, permitimos su paso para evitar provocaciones. Esto es lo que han asegurado fuentes oficiales ucranianas poco después de la entrada de los camiones rusos con dirección a la ciudad de Lugansk. La Cruz Roja no ha recibido garantías de seguridad para acompañar a este convoy. Los camiones rusos con ayuda humanitaria están pasando la frontera. La Cruz Roja no participa en este convoy y tampoco lo acompaña, ha asegurado una portavoz de la organización. De hecho, el acompañamiento del convoy por parte de la Cruz Roja era una de las condiciones establecidas por Kiev para el paso de los camiones. Más de un centenar de ellos ya han entrado en territorio ucraniano tras más de una semana bloqueados en la frontera. Esta mañana Rusia anunciaba que seguiría adelante con la operación tras calificar el bloqueo del convoy de Intolerable. Según la Cruz Roja, solo 34 de los camiones que ya se encuentran rumbo a Lugansk fueron controlados anoche en la frontera con representantes de la organización como testigos.